Por las últimas iniciativas que ha mandado el PRI, estas iniciativas han descafeinado las propuestas de avance para mayor transparencia. Y es paradójico, porque en este momento en que está en duda la transparencia de los haberes del presidente de la República, el mismo partido, su partido, está poniéndole trabas a las acciones de transparencia, a las acciones legislativas. Incluso le quieren quitar a lo que la ley de hoy tiene, que no es suficiente, pero la quieren disminuir. ¿Y no hay que negar precisamente algún proceso de resistencia en ese sentido? Sí hay, pues sabemos muchos legisladores y hay organismos no gubernamentales, que ahí los veo que andan funcionando, mas sin embargo la prensa nacional, los medios, no hacen eco. A mí me consta, o sea yo he estado ahí presente, hemos hecho denuncia pública, y al otro día no aparecen los medios de comunicación de la Ciudad de México. ¿Algo en específico que usted ha visto en este renglón, y que no le dieron cobertura, o que le parece importante que se defienda? Por ejemplo, cuando fuimos a denunciar el asunto de Micho, de Guerrero, y la desaparición de poderes, fuimos veintitantos senadores del PAN, y pedimos también la baja del procurador de la República, Murillo Caramba. Ni una palabra al día siguiente. Eso me permite a mí decir que las mesas editoriales de muchos medios de comunicación de la Ciudad de México están controlados por los PINOS. Por eso es que muchas de las noticias trascienden, porque primero se enteran medios extranjeros, y entonces se les salen de control, al control mediático de los PINOS, y entonces tienen que tomar el tema. Así pasó lo de Tlaclayas, y así pasó lo de los 43, etcétera, etcétera. Porque las noticias de aquí se ocultan, pero algún periodista extranjero se da cuenta, y luego regresan, y entonces ya no lo pueden controlar. Esa ha sido la dinámica real de lo que pasa con mucha información que se genera ya en el Congreso de la Unión, y supongo yo que en muchos estados y muchos lugares del país. Es lamentable. ¿Puede decir a los medios o…? ¿Todos? ¿Todos? Para no amarrar navajas. Sí, para no amarrar navajas, o sea, como dijo aquí Vicente. ¿Para que con aquí? Todos. Y conozco muchos colegas de ustedes, y te puedo decir que hay confianza con ellos, o sea, a veces los invito a desayunar, platicamos, cuando me encuentran ahí, cuando voy caminando de mi oficina, y les doy las notas, y ellos las escriben, yo los veo. ¿No pueden pagar una inserción pagada que se las publiquen? Pues… O ni así. O que ya se lo que ya sería… Eso es lo que he estado pasando, o sea, y entonces ¿a qué nos queda? Pues irnos a los medios alternos. Y por eso es que entonces empiezan estos aparatitos a tener más presencia. ¿Qué más le pariente? No, asíaron. Sí, pero… Gracias.